Cállate corazón Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloré por dejarte y hoy canto porque te vi Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Yo siempre te dije linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, ¿para qué me haces sufrir? Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cuando pases por el puente, donde corre agua del río No dejes amor pendiente, como dejaste el mío Cállate, 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 cállate Cállate corazón, cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate corazón, no digas nada Cuando pasas ya belleza, tú no me querías querer Y ahora, ¿qué te pasa que no se te ve? Te estás poniendo vieja mujer Cállate, cállate, cállate Cállate corazón, no digas nada Mamita, si tú me quieres No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Pero que métete la mano en el pecho izquierdo Dile al corazón que calles Cállate, cállate, cállate Cállate corazón, no digas nada De lo que te has perdido De lo que te has perdido La noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego y tú pasando frío Cállate, cállate, cállate Cállate corazón, no digas nada Chero Y ahora, el niño de pan de jengibre Repartiendo dulce Dale vara, Edwin Dale, Edwin Dale, Edwin Cállate, 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 corazón no digas más Pero que no, 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 tú sabes que no soy libre Yo no te quiero engañar, pero estoy a tu servicio por si me quieres usar Cállate, 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 corazón no digas nada Y quiero que vuelvas conmigo, mulata sabrosa, pues te estoy amando Con cariño me ganaste, tu ausencia me está matando Cállate, 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 corazón no digas nada Cállate, cállate, corazón Cállate, 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 cáll